Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tertuleando Magazine TV, un programa televisivo con auténtico sabor a pueblo. Es un placer compartir con ustedes este espacio y hoy estamos en nuestra tierra, en Marinilla, y estamos hoy en el restaurante La Esparta, ubicado en el parque principal de Marinilla, un espacio espectacular para venir, para compartir con las personas, y bueno, aquí estamos nosotros también compartiendo un rato agradable, Pedro, Eliana, bienvenidos a Tertuleando. John Pixel, un lugar confiable en tecnología. Tertuleando, de talentos gigantescos, Tertuleando, es un programa turístico y cultural, Tertuleando. De verdad que estamos contentos, Marinilla es deliciosa, Marinilla es la Esparta colombiana, como lo dice Jenny. Marinilla es ciudad con alma musical y eso queremos hacer de notar hoy, porque tenemos un programa de calidad. Estamos en La Esparta, centro gastronómico, aquí hay recepciones, es un sitio bien agradable, que yo sé que cuando venga a Marinilla usted no se va a perder, está en todo el parque principal Jenny. Y bueno, tenemos una invitada bien especial, es de Marinilla y tiene que ver con el progreso, con la pujanza de este pueblo. En este pueblo hay un alcalde que se llama Edgar Villegas y que durante toda su gestión la parte social es la que prima para él. Entonces nos traímos a la secretaria de Familia e Inclusión Social para que nos cuente qué se está haciendo aquí. De verdad, bienvenida Maribel y Giraldo a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por ser invitados a este programa, que de verdad que llega a tanta gente a un alcance muy significativo para mostrar qué viene haciendo este gobierno social, Marinilla somos todos, en el tema de personas, de familia, de inclusión social. El 13 de junio del presente año se creó en Marinilla la Secretaría de la Familia y de la Inclusión Social, la cual tiene como misión proteger especialmente a aquellas personas que por su condición social, económica, física o mental se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, así como la protección integral de la familia y el apoyo a los grupos poblacionales. Es además la encargada de liderar y coordinar planes, programas y proyectos sociales fundamentados en políticas públicas orientadas al bienestar integral, la inclusión social y la participación ciudadana basado en una cultura de derechos y deberes mediante su promoción, prevención, protección y asistencia, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Marinilla. Para dirigir tan importante secretaría, el alcalde Edgar Augusto Villegas Ramírez nombró a la ingeniera y especialista Luz Maribel Giraldo, quien tiene la responsabilidad de ejecutar 92 productos del Plan de Desarrollo Marinilla Somos Todos. Maribel, muchas gracias, qué bueno tenerla con nosotros, pero entonces, ¿por qué no empezamos contándole a la gente en qué consiste la Secretaría de Familia de Inclusión Social? ¿Cuáles son los componentes importantes? Bueno, la Secretaría de Familia nace justo este año, antes era Asesoría de Desarrollo Social y Comunitario y nuestro alcalde, pues, con una promesa de campaña, se convirtió en su programa de gobierno seguidamente y trascendió al Plan de Desarrollo donde decía la creación de la Secretaría de Familia y de la Inclusión Social. Con esto estamos diciendo que estamos cumpliéndole a Marinilla y con un componente bien importante cuando hablamos de familia, es un alcance que permea toda una sociedad. Entonces estamos hablando que se interviene integralmente todos los ciclos poblacionales del municipio de Marinilla, de las familias, desde la primera infancia en la etapa de gestación hasta la tercera juventud, como lo dice nuestro alcalde municipal. Tiene un compromiso bien grande la parte social. Ya la Secretaría nos hace alusión a todos esos aspectos que tienen que tocar y a tocar la familia, niños, adultos, adultos mayores, de todo. Y yo quisiera precisamente, hablemos de eso, a ver, hablamos de CDI, hablamos de restaurantes escolares para gente mayor, hablamos también de adultos mayores. Por partes, hablemos primero de los niños. ¿Cómo están los niños de Marinilla? Bueno, el municipio de Marinilla cuenta con una población muy amplia en lo que es primera infancia y es ahí donde desarrollamos nosotros la estrategia de cero a siempre, junto con el gobierno nacional. Recibimos recursos del gobierno nacional, pero el municipio de Marinilla también está invirtiendo una cifra muy, muy importante para que en el municipio no hayan niños entre los cero y los cinco años que no estén institucionalizados, recibiendo atención integral en los centros de desarrollo infantil. Esto para el área urbana. En el área rural tenemos la estrategia de buen comienzo, es un programa también que recibe recursos de la gobernación de Antioquia y los hogares comunitarios. Allí estamos atendiendo alrededor de 800 niños en el área rural, teniendo una cobertura, creemos que del 100%, la atención también integral para ellos. Hubo un problema recientemente porque la gobernación creo que achiquitó o recortó, pues la palabra más específica, los recursos precisamente en este año, 2007, y Marinilla no fue ajena a eso. Ese problema se dio y recuerdo que muchos niños se quedaron sin ese cubrimiento. ¿Qué hicieron ustedes para cubrir ese problema que tenían al frente? Claro que sí, Pedro. Pues este gobierno nacional viene haciendo también unos recortes muy importantes en el tema presupuestal para apostarle también al tema del posconflicto. Y pues en eso nosotros también como gobierno municipal tenemos que tomar decisiones, decisiones que a veces, como lo dice nuestro señor alcalde, es restarle recursos a la obra pública e invertirlos en lo social. Lo social es un tema intangible que no se ve. Pero en este componente nuestro alcalde también tomó decisiones y fueron las siguientes. En el tema de primera infancia nos redujo el ICBF 260 cupos en los CDIs. Esto significa que muchas madres de familia pues tenían que buscar quién les cuidara a sus hijos para poderse ir a trabajar. Estos menores estaban quedando en manos de los vecinos, de los abuelos o aquellos que tenían pues la posibilidad de pagar, pagaban. Es así como nos dimos a la tarea de hacer las gestiones ante el ICBF, mandar misivas al departamento, a la gobernación de Antioquia, al gobierno nacional diciéndole que por favor nos repusiera los cupos. Y nos adicionaron para el municipio de Marinilla 380 cupos. Hoy ya tenemos un nuevo CDI que está funcionando en la casa Simona Duque, que era donde teníamos el centro gerontológico. Y adicionamos también otro número de cupos importante a todos los CDIs que hoy tiene el municipio, que en total suman 8, 9 con el que se acaba de crear. Bueno Pedro, varias cosas importantes hay. Una, resaltar esa labor que hace el alcalde enfocándose en la sociedad, enfocándose en las personas, en el bienestar de la población es algo importantísimo y es algo que hay que resaltar y reconocer. Una gestión importante que está haciendo entonces la alcaldía en este momento. Por otro lado, la labor que hace usted como secretaria entonces de la familia, ¿cierto? Dirigiendo esta secretaría de familia, ya que pues por supuesto es el núcleo primordial de una sociedad. Y menciona usted todas las realizaciones que han venido haciendo algunas de las realizaciones que han tenido con los niños. Que lo importante también, Pedro, es ponerle un foco y cuidar a esa población más pequeñita, a esa población que es vulnerable, para tratar también entonces de generarles bienestar a ellos. Yo les propongo, Maribel, que hagamos algo. Vamos a hacer un receso, vamos a volver, porque tenemos un grupo espectacular que se llama Fusión 4, para que escuchemos su música, para que conozcamos efectos sobre eso. Y de todas maneras, de verdad, nos sentimos orgullosos de tenerla aquí en nuestro set Maribel hoy, en esta noche. Así que con Jenny, una compañía muy especial para mí, Jenny Duque, que tanto tiempo como en este programa vamos a pasar una noche, una tarde bien espectacular en este programa, te atuñando el día de hoy. Hagamos un receso y sigan con nosotros. En los santos mil seiscientos, ¡Gracias! 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 No le peguen a la nereza Vamos todos que le peguen a la nereza Para que el alma y el alma se apretan No le peguen a la nereza No le peguen a la nereza No le peguen a la nereza Y no le peguen a la nereza Conclusión 4 ¿Quieres disfrutar de una televisión altamente positiva? Conocer lo linda que es la región paisa Reconocer sus paisajes y el quehacer positivo de sus gentes Sigue nuestro canal en live stream www.tertuliandotv.net Señal en vivo Televisión positiva, turística, cultural y con auténtico sabor a pueblo Tertuliando realizado por Gama Producciones Una empresa que está en el mercado ofreciendo todos sus productos litográficos El manejo del audiovisual El manejo de redes Con sentido profesional Una solución a tantas necesidades Cuando de publicidad se trata Estamos con la secretaria de familia e inclusión social de Marilla Es una secretaria que recién se formó en Marilla Este año no más Antes no funcionaba como tal Y tiene a la cabeza una personalidad Maribel Giraldo Y que lo está haciendo bien Ayer presentaba ante el Consejo Municipal Un informe espectacular Y de verdad que mereció honores Pero volvamos entonces Maribel Al tema que teníamos antes ¿Te acuerdas? Estábamos hablando de niños Y ahora pues seguimos Te quedaba una cosa pendiente por decir Te quería resaltar Bueno, que es de resaltar también de este gobierno municipal La inversión que ha hecho también También el alcalde municipal Avalado por el Consejo Municipal Una inversión cercana a los 1.200 millones de pesos Para invertir en restaurantes escolares No podemos olvidar que este año también El gobierno departamental Nos redujo a la mitad de cupos A 2.800 Hoy tenemos una cobertura En el área rural De 2.000 cupos en restaurantes escolares Esto quiere decir Que en el área urbana Estaríamos impactando solamente 800 personas De 5.433 cupos Que traíamos Del año inmediatamente anterior Y el señor alcalde En una actitud pues responsable Y nosotros dentro de la Secretaría de Familia Que somos quienes operamos La parte técnica de restaurantes escolares Dijimos hagamos esta apuesta Y hoy estamos cumpliéndole a Marinilla Con los 5.433 cupos Que corresponden a los niños Niñas, jóvenes Que han sido focalizados Según los criterios del MEN Bueno Pedro Ahí tenemos Una de las más importantes realizaciones Entonces con los niños Las niñas Los adolescentes Y los jóvenes Maribel ¿Por qué no nos habla un poco? Con las mujeres y madres Del municipio de Marinilla ¿Cuáles han sido entonces Los mayores logros Hasta el momento? También ha sido un reto Para nosotros Pues la Secretaría de Familia En cabeza de una mujer Tampoco puede ser inferior A los retos que se le impone En el tema de equidad de género Y hemos venido trabajando En todos los barrios Y en veredas Tenemos grupos de mujeres organizados Con ellas Trabajamos mucho El tema del empoderamiento De las economías Particulares pero sostenibles Las rutas de atención En violencia familiar Intrafamiliar y de pareja Un dato bien importante Es que este año Se han incrementado Las denuncias En comisaría de familia Por el caso de violencia Hacia la mujer Esto Si se quisiera ver Podría significar Un dato negativo Para nosotros Es un dato positivo Porque quiere decir Que las mujeres Están tomando La decisión de denunciar De ir a visibilizar Unos hechos Que trasgreden A la persona Y nosotros Entramos a intervenir Con los profesionales De la secretaría De familia De la comisaría De familia Y trasladar También Como todos Estos hechos A las unidades Competentes Maribel Hay dos temas Que quisiera Que tocáramos Someramente Porque el tiempo No es tanto Equidad de géneros Que en esto Se está trabajando Mucho Ayer lo Denotaba yo En ese video Que presentaron Del consejo Y también El adulto mayor Que precisamente Estamos en el mes Estamos finalizando La celebración Pedro Hoy se nos impone Un tema bien importante En la sociedad Todo un reto Y es el tema De inclusión De inclusión social Cuando hablamos De inclusión social Estamos hablando De la equidad De género De cómo participa El hombre Pero también La mujer De la diversidad También Que hoy Existe en el municipio Por ser un municipio Que ha receptado Tanta población De otros municipios Del mismo Medellín Entonces es darle Cupo y cabida Dentro de la sociedad Dentro de las acciones De la administración Municipal A todas las minorías Y entre ellas Contamos Los afrodescendientes Los indígenas La población LGTBI Los diferentes cultos Religiosos Siendo Marinilla Un municipio Muy católico Marinilla Con sentido social Busca brindar Espacios de inclusión Para las minorías Que hacen parte Del estado local En tal sentido Se caracterizaron Los cultos religiosos Presentes en el municipio La población Afrodescendiente Indígenas Y LGTBI A los cuales Se les ha venido Prestando atención Igualitaria Y acompañamiento En la promoción De sus derechos En igualdad Y diversidad Yo empecé Hace cuatro años Estuve buscando apoyo Más La persona muy esquiva Y no conseguí El apoyo que necesité Y este año Gracias a Dios Recibí una llamada Que me invitaron A una reunión Y allí volvimos a arrancar Y el tema De la tercera edad Pues es un tema Para nosotros Demasiado valioso Ya que Toda la comunidad Toda la población Todos nosotros Le debemos mucho A los adultos mayores Hoy estamos disfrutando De muchos escenarios De una vida Digamos Transformada Gracias al esfuerzo Que muchos de ellos Han ido haciendo A través de los tiempos Para ir mejorando También nuestra sociedad Entonces Es un programa Que se sostiene Con la estampilla Del adulto mayor Que tiene unos buenos ingresos Y esos buenos ingresos Se ven reflejados También En unos programas Que tienen Amplia Diversidad De actividades Dirigidas a los adultos mayores Actualmente Contamos con 1.802 adultos mayores Inscritos en los 44 grupos Gerontológicos 18 urbanos Y 26 rurales Donde reciben Diferentes servicios En el primer semestre De 2017 151 atenciones gerontológicas A adultos mayores Y sus familias 13 encuentros Veredales intergrupales 12 encuentros Intergeneracionales 397 talleres Con diferentes temáticas A los 44 grupos Gerontológicos Queríamos Tu presencia Acá Precisamente Porque El gobierno Que rige En Mariña Es precisamente Un gobierno Muy social Desde su propia Instalación Dijo Para mí Lo importante Lo social Estaba hablando Del doctor Edgar Villegas Y Haber Ya se Haberse constituido La Secretaría De Desarrollo De Familia Inclusión Social Ya compromete más Y de pronto Da más capacidad De hacer muchas cosas Y hemos visto En lo que hemos podido Hablar con La doctora Esta cuestión De que Hay mucho que hacer Para dónde vamos Qué falta por hacer Qué queda pendiente En este año Porque creo que Para otro año Ya habrá muchas cosas Digamos Que tenemos pendiente En el tema De Secretaría De Familia Un gran lanzamiento Donde invitaremos A personalidades Del orden nacional Departamental Instituciones De la región Porque Se tienen que dar cuenta De que en Mariña Le estamos apostando Al tema de familia Que no es un tema De poca monta En el oriente antioqueño Solo tres municipios Tenemos Secretaría De Familia Entonces Es algo Que hay que difundir ¿Cierto? Muy Maribel Maribel Qué bueno Tenerte con nosotros Muchas gracias Por compartirnos Por darnos a conocer También esas realizaciones Importantes Que se están haciendo Con los niños Con las mujeres Con los abuelos Con estos grupos Poblacionales En materia de Inclusión social Y en general En materia social Para generarle Todas estas realizaciones Que finalmente Le generan bienestar A la población Entonces Es importante También como Enterarnos De lo que está haciendo La alcaldía De lo que está haciendo Usted A través de su secretaría Muchas gracias Por compartirlo Con nosotros Muchas gracias A ustedes Por permitirnos Llegar también A tanta ciudadanía Maribel Este programa Llega muy lejos Demasiado lejos Y escucharla De una funcionaria Pública de Marilla Más de Marilla Y que trabaja Tanto por Marilla Escuchar Cómo es Marilla Vender a Marilla ¿Por qué no lo haces? Te doy un minuto Para que lo hagas Por favor Cómo es Marilla Bueno Marilla Es un municipio Del oriente antioqueño Que todo el que llega No se quiere ir Y de verdad Que eso lo evidenciamos En todas las diferentes Culturas En municipios Que hoy tenemos Diversidad acá De pobladores En el territorio Y que El mayor testimonio Es que se quedan acá Por todo lo que les ofrece Marilla Entonces Pégese la voladita Jenny Es nuestra secretaria Entonces de familia Inclusión social De Marilla Y nosotros Seguimos con un grupo Espectacular Función 4 Y seguiremos mostrando Cantidades de cosas De los pueblos Recuerda que Tertuleando Se aprecia De recorrer Todo el oriente Antioqueño A toda la región Paisa Maravillarse De sus paisajes Y de tantas Cosas bonitas Que hace su gente Así es Pedro Es una labor Muy especial Ya que lo que hace Tertuleando Entonces es recorrer Los diferentes municipios Del oriente Antioqueño Para mostrarle A los de afuera Incluso A los que están aquí Que no conocen Esas cosas tan bonitas Que tenemos En esta región De nuestra bella Antioquia Entonces pues Uno adquiere aquí Un montón Un sentido de pertenencia Bastante amplio Al conocer las riquezas Tan especiales Que tenemos aquí Estoy feliz Acompañado por dos mujeres Por Maribel Y por Jenny Y los invito A que sigan viendo Y disfrutando De la música De Fusión 4 Grupo espectacular Que está de visita Para el programa Tertuleando Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!